Hola a todos, este es un mensaje desde Endor de la Legión 501 y Spanish Garrison para todos esos héroes que están luchando contra los incendios. Bomberos forestales, policía, guardia civil, unidad militar de emergencias, protección civil y pilotos de helicópteros e hidraviones, la fuerza está con vosotros. Gracias por ver el video.